hola bueno aquí os voy a enseñar un poquito una introducción al juego de bios génesis aquí está esto no va a ser un tutorial completo simplemente va a ser una pequeña introducción sobre los conceptos de cómo se juega por encima y bueno pues un poquito cómo son las cartas cómo son las mecánicas para para entender un poquito las reglas porque si sabes un poquito esto ya las reglas te será mucho más fácil de comprender así que vamos a empezar tengo aquí un setup ya hecho os voy a explicar un poco lo que es cada sitio aquí tenemos las placas principales que son los refugios con una carta encima que te dice de qué tipo de qué zona es está por ejemplo son las que están en el espacio las que están en el océano la que están en la costa y las que están en los continentes cada uno de estos lugares tendrá un unos pequeños refugios donde la vida podrá dar lugar intentaremos en esos lugares con las tiras de dados conseguir suficientes digamos moléculas para poder combinar con nuestro bionte que nos permita producir una vida microbiológica y más adelante pues quizá conseguir una forma de vida más avanzada entonces la cosa aquí vais a ver un poco el setup setup es así tenemos aquí estas zonas a la izquierda están las mutaciones que son unas cartas que sirven para después mejorar nuestras bacterias y organismos con unos poderes especiales las cartas de estas tienen dos caras la cara segunda que es donde se ve que la hélice es doble es el lado digamos mejorado empezamos por el lado siempre donde hay simplemente una hilera después tenemos las cartas de evento hay tres mazos este aquí el arcaico y el proterozoico se empieza por se empieza por estos después se sigue por estos y después se sigue por estos vamos a ver una carta un poquito aquí lo que vamos a ver es cuando empiece la fase de eventos vamos a ver qué zonas se van a activar en este caso se ve aquí que se va a activar la zona digamos del espacio y la zona de los continentes de esa manera lo que vamos a hacer es si sale este evento activaremos esta zona y esta zona y después este otro icono de aquí que en este caso se ve que sale un volcán luego hay otro que es como un cometa que estrella te dice cuántos refugios se van a activar en este caso como es en la zona del volcán se empieza desde abajo y si fuera la zona al cometa se empieza desde arriba así que en este en este caso en concreto tendríamos que coger de la zona la primera zona activa por abajo 22 refugios y sacarlos vamos a aprovechar para explicar un poco los refugios por ejemplo este mismo aquí tenemos un poquito lo que lo que lo que es un refugio como funciona esto cuando se pone un refugio lo primero que hacemos es coger estos cubos de aquí de maná que son simplemente cubitos de madera y lo vamos a colocar en esta zona de aquí abajo y esto va a ser lo que digamos son las moléculas un poco que hay por ahí dispersas que se han creado de forma totalmente natural que en algún momento dado pueden llegar a crear vida y se quedan aquí abajo donde pone maná desorganizado entonces nuestra intención es conseguir organizar ese maná para de esta forma conseguir una forma de vida lo más desarrollada posible desde el principio después aquí tenemos estos de circulitos de aquí son como unos malus que hay al principio que si sacamos estas tiradas pues lo que vamos a hacer es que todo el maná organizado que hubiese arriba sería para abajo si sacamos aquí un 2 el maná si lo hubiésemos conseguido llevar aquí arriba volvería abajo a cambio conseguiríamos un catalizador que es como la moneda del juego aquí arriba se ve las tiradas necesarias para organizar el maná si en el caso de que haya un evento que es este de aquí que fuera frío o caliente según como esté la temperatura pues en este caso con la temperatura más alta conseguimos más éxitos y con la temperatura más baja conseguimos menos éxitos así que si por ejemplo hacemos una tirada yo que sé por ejemplo así por ejemplo que conseguiéramos con esto bueno pues conseguimos que un cubo de maná el que es el que queramos suba porque ha salido un 1 este 4 lo que hace es que ese mismo cubo se baja pero a cambio conseguiríamos un catalizador que se lo llevaría en el jugador que estuviera aquí y estos dos seis es en caso en caso de que hubiese aquí catalizadores de enzimas que se van aquí pues se eliminaría vale para qué sirven los los enzimas que son o catalizadores que son digamos la moneda del juego bueno pues si bien para varias cosas una de ellas es a la hora de intentar conseguir crear vida aquí es tapar esto de aquí y se van poniendo que cualquier jugador los puede poner puedes ir poniéndolos poniéndolos para de izquierda a derecha para ir tapando todas esas tiradas que te pueden fastidiar en este caso por ejemplo si logras tapar hasta aquí pues la mente los cinco es los seis te van a fastidiar sin embargo si hubiese un clima cálido del 1 al 4 te permite organizar el maná lo que no he dicho es cómo se se llega hasta aquí bueno pues simplemente es cuando ya tenemos una zona activa los jugadores colocan aquí su bionte si hubiese varios jugadores que intentan conseguirlo por varios jugadores hubiese uno pues uno y después se hace esta tirada para intentar organizar el maná si por ejemplo logramos organizar suficiente el maná y además de eso hemos sacado algún doble en este caso pues tenemos dos seis es nos valdría podemos darle la vuelta a la tarjeta quitar todo el maná desorganizado que sobre todo esto que sobre y estos el organizado sería el que nos permitiría después tener ya una bacteria lista para avanzar todo el maná organizado que logramos conseguir se va la bacteria esto nos permite cada cubito nos da una especie de protección por ejemplo los cubitos verdes nos permite tener más biontes en los refugios o nos permite conseguir más bacterias a la vez los rojos nos permiten conseguir más catalizadores con una tirada de darwin que se hace después mientras más rojos mejor además de eso te da una protección contra cientos cambios de temperatura lo que hace el ver el perdón el azul es cada cubito de estos te quita un 5 o un 6 que hayas sacado en la tirada de darwin para evitar que te vayan haciendo una atrofia que es que te eliminan cubitos y el amarillo es en este caso no tenemos lo que hace es que nos permite volver a tirar un dado cada cubo amarillo nos permite una retirada de un dado más o menos esto es lo que es una bacteria una vez que ya la tenemos en nuestro nuestro tablo más adelante podremos comprar mejoras como estas y la vamos poniendo aquí cuando compramos una mejora le ponemos un cubito en donde corresponde y este cubito también nos sirve de pues de protección este cubito se sumaría aquí aunque no hace falta ponerlo aquí pero cuenta para la bacteria además de eso podremos mejorar esto dando la vuelta la tarjeta y puedo poner otro cubito más de esta manera tenemos tanto estos cubitos que nos protegen de aquí como además cada mutación te permite unos ciertos poderes especiales que no voy a comentar ahora pero que son muy interesantes una vez que logremos tener un organismo bastante desarrollado y que no esté muerto por supuesto podemos intentar convertirlo en un macro organismo para eso está esta tarjeta de aquí que aquí tenemos estos colorcito de aquí a la izquierda nos dice los cubitos que tenemos que tener para lograr convertir nuestra bacteria en un organismo complejo según hay algunos que son más difíciles otros más fáciles podemos elegir lo que queramos del mazo que hay más adelante además podemos incluso directamente convertirlo en un organismo terrestre que son los mejores los y los que me dan más puntos al final estas tarjetas tienen también aquí unos poderes especiales y estos son como unos órganos que nos permiten mejorar aún más el organismo y esto de aquí es una cadena trófica que poniendo aquí un bionte nos dice si cuantos organismos se pueden llegar a tener porque solamente puede haber una planta solamente puede haber un herbívoro solamente puede haber un carnívoro vale seguimos bueno estas son unas cartas que tiene cada jugador que se llaman parásitos básicamente sirven cada jugador tiene el suyo de su color y permite en una bacteria de alguien no era una tuya propia no sino de otro jugador permite pues para citar la de esta manera lo hacemos así imaginemos que un jugador el jugador por ejemplo amarillo tiene esta esta bacteria así la ha logrado con más o menos conseguir así vale y que la queremos para citar bueno pues un el jugador rojo intentaría hacer una parasitación lo que hace es que le coge un cubo de enfermedad tenía que poner aquí por cierto un bionte de su color y le robaría un cubo de su color de uno de estos dos de esta manera el digamos que el organismo huésped pierde una capacidad y se la estamos digamos fastidiando de alguna manera los parásitos también tienen que hacer tiras de darwin o sea que y también pueden comprar mutaciones o sea que perfectamente esto puede estar aquí el parásito podría comprarse una mutación y colocarla también en su zona esta mutación sería solamente para el parásito además de los cubitos que hemos visto aquí podemos colocar estos los discos en nuestra bacteria para protegerla de picos de oxígeno además de eso los verdes son mejores porque es lo que se llaman vitaminas y nos permite combatir dos picos de oxígeno en verde uno esto se me harían antioxidante los turnos serían básicamente sacamos un evento en este caso activamos los lugares de refugio que nos indica la carta sacamos los refugios activos que nos diga la carta procedemos a hacer los los demás iconos de evento que salgan en la mayoría de veces son malos por no decir horribles y una vez que hayamos acabado eso tenemos aquí en este caso tenemos dos zonas dos refugios activos los jugadores deciden si intentar poner sus biontes bueno en este caso habría que poner también por supuesto todos los manas este tiene este 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 y uno más azul vale imaginemos que esto queda así se hace una tirada por supuesto también si hace falta si tenemos suficiente es encima podemos colocarlos aquí para evitar los todos los las cosas negativas y hacemos la tirada las tiradas se hacen de esta manera es dos dados por cada avionte y un dado por cada maná organizado en este caso por ejemplo si hay una tirada de dos dados saliendo un 4 y un 4 bueno pues en este caso no conseguiríamos absolutamente nada si te fuera este serían también dos dados y si el clima aquí por ejemplo fuese cálido conseguiríamos subir dos cubitos de maná arriba y ahí se quedaría la cosa más adelante podemos intentar subir más cubitos de maná o en este mismo instante cuando ya saquemos dobles en este caso no pues lograr dar la vuelta la tarjeta y llevarnos la bacteria después de eso si tuviéramos todas las bacterias que hubiese en juego se hace la tirada de darwin y después de eso es cuando se pueden comprar las mutaciones una vez acabado todo esto volvemos a sacar otro turno sacamos otra carta de evento y así seguimos seguimos hasta el final de la partida más o menos eso es muy por encima muy por encima cómo funciona biogénesis espero que os sirva y bueno pues que os guste hasta luego y Gracias por ver el video.